Me va muy bajos de pps Pero muy bajos Voy a intentar robar mejor ¿Esto que es? No ¿Puedes reírlo? ¿Qué pasó? No manches, ¿quién se lo llevó? No compré nada Anda Si de que la Mikro es la campeona más hipócrita ¿Por qué? Porque de que se puede frazar de personas así Tipo como tu viejo Tiene que ser alguien que no es Que no es Creo que no le estoy entendiendo la mayoría de referencias Ay Dios ¿Cuántos criptores tienes ya? Dos diecinueve ¿Mande? Dos diecinueve No 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 Así es Oye, entro, 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 güey Ay, no la pasa Lo peor es que me matan tres Mira De hecho, tú fuiste que me recomendó ver Black Lover ¿Lo viste? Sí Oye, literal, mi anime favorito, aparte de... De Nanaxe en JTA Ay, esa de auxilio Y sí Y eco, eco, ¿dónde está? Mi perra idea Ahí está, maldito Ay, güey No, tres, no La Nico, ah, no Uy, sí, era la... Viene eco En tu corazón Conicha me ve abandonado la partida Ah, es que cae... Ah, es que cae... Por qué me pingueaste, es maldito Ah, es que cae... Ah, es que cae... Ah, es que cae... ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Qué mierda fue eso? ¿Sobre qué? Nada Tengo el heraldo ¿Dónde? El heraldo Tengo el heraldo Tengo el heraldo